Saludos. Esta mañana falleció a los 77 años de edad el reconocido periodista y crítico de cine Rolando Pérez Betancourt. Rolando Pérez Betancourt fue fundador del periódico Granma, ocupando las jefaturas de redacción, de información y de la página cultural. Además, desde el año 2003 era el conductor y guionista del programa semanal La Séptima Puerta del canal Cuba Visión. Fue miembro destacado de la Unión de Periodistas de Cuba y Premio Nacional de Periodismo José Martí 2008. Su quehacer conquistó a los públicos que reconocieron el alcance y profundidad de su obra. Lleguen a sus familiares y amigos nuestras condolencias. Un panel sobre la labor del Centro de Estudios Martianos en la investigación y compilación para la edición crítica de las obras completas del Héroe Nacional de Cuba tuvo lugar este viernes en la UNIAC. Así que de hoy inaugurado el foro literario que rindió homenaje también al CHE a partir de la presentación de varios títulos. La doctora Marlene Vázquez Pérez, investigadora titular y directora del Centro de Estudios Martianos, aseguró que la tarea de investigar y compilar informaciones para la edición crítica de las obras del apóstol es ardua y gratificante, así como fiel al legado de José Martí. Cotejado contra los manuscritos de los textos, si existen, con un aparato de notas informativas, de índices que enriquecen esa visión epocal y que dan realmente una visión de la escritura martiana como proceso cultural. En la jornada de este viernes fue presentada en la Sala Villena una edición especial impresa de la revista La Gaceta de Cuba. Es un número especial que, como dijo Arturo Arango en la presentación, ha recobrado actualidad por un grupo de materiales fundamentales que tiene, como por ejemplo un homenaje de Aide Santa María, Aide Santa María que se anticipa al centenario de Aide, o celebrar el Premio Nacional de Cine de Manolo Herrera. Dentro de las actividades del Foro Literario de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, la editorial Ocean Sur presentó este 17 de febrero los libros Pasajes de la Guerra Revolucionaria y el diario del Chen Bolivia. Lisandra Ronquillo y José Vázquez Ferreiro, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Hoy es el Día del Instructor de Arte. En Santa Clara fue amplio el encuentro de conocimientos e intercambios de experiencias que tuvo lugar allí como parte de una jornada provincial. En ese ámbito fueron reconocidas las Casas de Cultura de Ranchuelos, Remedios y Santa Clara en sus 45 años de fundadas. La Casa de Cultura Juan Marinelo de Santa Clara constituye emblema dentro del sistema de instituciones de su tipo en el país. Arribó a 45 años de fundada y allí fueron recibidos los instructores de arte para iniciar la jornada provincial celebrada en Villa Clara. Por tanto, fue esta una de las casas homenajeadas. Tratamos de trabajar en los aficionados desde edades tempranas, las potencialidades artísticas que tengan, partiendo de sus condiciones y bueno, a partir de ahí, trabajar con ese aficionado, despertar en él ese amor por el rescate y la mantención de las tradiciones culturales. Luego, en el Centro Provincial para la Enseñanza Artística, se produjo un fructífero intercambio con directivos, profesores y alumnos, sobre todo desde la especialidad de instructores de arte, carrera que allí se implementa y donde aportan sus experiencias, instructores de diversas manifestaciones. Aquí, teoría y práctica, conocimientos, dudas, expectativas y sueños fueron la base del encuentro. Entre los participantes estuvo la directora de la Casa de Cultura de Ranchuelo, distinguida la casa en sus 45 años de trabajo. Los resultados relevantes en la provincia y en los trabajos comunitarios de nuestro municipio y ha aportado mucho talento artístico para nuestra comunidad. Por último, el Ensemble Estudiantil Alejandro García Caturla regaló desde la Biblioteca Martí un mini concierto de alta calidad y fue allí donde los instructores de arte fueron reconocidos en colectivo, resultando los más integrales, Justay Favelo, desde su experiencia en la Escuela Primaria de Riquelme, en Quemado de Guines, y Antoanet Gutiérrez, desde la Casa de Cultura de Santo Domingo. Desde Villaclara, Hilda Cárdenas Conledo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. La cruzada teatral Guantánamo-Baracoa continúa su periplo por las provincias más orientales del país. Compañías cubanas y artistas invitados de Colombia integran la 33ª edición del evento que ya se encuentra en el municipio de Maizí. El recorrido culminará el próximo 3 de marzo en Villa, en la Villa Primada de Cuba. Artistas, aficionados del Consejo Popular Boca de Jauco y La Tinta en Maizí dieron la bienvenida a los integrantes de la cruzada teatral Guantánamo-Baracoa que ya se encuentra en el municipio más oriental del país. En esta segunda etapa del trayecto, los cruzados visitarán más de 100 comunidades montañosas y de difícil acceso. En el recorrido participan compañías del patio como Carpandilla, Teatro Guiñol de Guantánamo, Títeres Corpus, La Barca y Teatro de la Totalidad. A ellos se suman Teatro de los Elementos de Cienfuegos, el Conjunto Artístico Comunitario Corimacao de Matanzas y Teatro Independiente de Colombia. Una variedad de presentaciones y obras para bebés, niños, jóvenes y adultos se presenta al público maiciense en esta edición 33 de la cruzada teatral que se dedica al aniversario 170 del natalicio de José Martí, a los 95 años del comandante Ernesto Che Guevara y a la destacada actriz titiritera Maribel López Carcacés en ocasión de sus cinco décadas de vida artística. Regresa Maicí la cruzada teatral Guantánamo-Baracoa, evento que cada año convierte al Lomería Oriental en el más grande escenario artístico-cultural para el intercambio directo entre los artistas y sus públicos. Vladimir Martínez y Nailé y vecino con la colaboración de Miguel Sarduy para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El poemario Desnuda en Procenio de Patricia Roda y con ilustraciones de Eduardo Abela se presentará hoy a las cuatro de la tarde en el Palacio del Segundo Cabo en la Plaza de Armas. Como parte del encuentro, también allí tendrá lugar la premiere de un audiovisual que complementa el libro y donde participan figuras de primer orden como Daisy Granados y Mirta Ibarra, entre otras reconocidas mujeres de Cuba. Con esta información finalizan las culturales. Tenga buenas tardes y un buen fin de semana.